Hola, ¿cómo están? En este vídeo quería compartir cómo hallar la impedancia de un motor eléctrico. En este caso tenemos una máquina, el cual tiene una pinza amperométrica, que está midiendo la corriente que está atravesando los devanados. Como vemos en la introducción, dice que tenemos un motor monofásico de inducción, el cual posee una tensión de fase de 220 voltios y una corriente de 8 amperes. El coseno phi o factor de potencia de la máquina es 0,8. Nos solicitan hallar o buscar la impedancia de la máquina, la resistencia activa o resistencia ómica y la rectancia inductiva simbolizada con la letra XL. Para los tres casos la unidad de la impedancia, la resistencia y la rectancia inductiva, las unidades son el ohmio. Como vemos en este ejemplo, en este diagrama unifilar, donde tenemos dos componentes R que hace referencia a la resistencia y X que hace referencia a la inductancia de la máquina, el cual están conectados en series. Vamos a mencionar que la impedancia se la simboliza con la letra Z. También se la conoce como resistencia aparente, donde Z se puede hallar o se puede expresar mediante la sumatoria de las resistencias parciales vectoriales o fasoriales. La impedancia rige en la ley de ohmio para los circuitos de corriente alterna. Para poder hallar Z vamos a utilizar la siguiente expresión, donde Z es igual a B sobre I y es igual a B sobre Z y es igual a I por Z. Para poder resolver el primer enunciado, donde nos piden hallar Z es bastante sencillo. Reemplazamos los valores de la expresión de Z y tenemos que la tensión es igual a 220 volt AC dividido la corriente que atraviesa la máquina. Si dividimos esta expresión tenemos que 27,5 ohm. Para los dos segundos casos vamos a valernos de las funciones trigonométricas. Como sabemos la representación de la electricidad es mediante la matemática. Como sabemos que se pueden representar las tensiones y las corrientes mediante las funciones trigonométricas. En este caso se puede representar la corriente mediante fasores o vectores. Nosotros vamos a valernos de esta siguiente expresión donde para hallar la resistencia vamos a decir que la resistencia se puede hallar mediante Z por el coseno. Si reemplazamos los valores de Z y el coseno obtenemos que 27,5 ohm por 0,8 es un valor de 22 ohmios para el valor de R. Para la rectancia inductiva XL decimos que XL es igual a Z por el seno del ángulo. En este caso para la rectancia inductiva XL XL es igual a Z por el seno. Entonces reemplazamos los valores en XL y obtenemos 27,5 ohm por 0,6. Tenemos el valor de la rectancia de 16,5 ohm. Ahora me podrán preguntar de a dónde sale el valor de 0,6 del seno. En principio sale de una tabla de funciones trigonométricas que se encuentra en Google. Si no se la puedo dejar en la descripción. En esa tabla de funciones trigonométricas tienen todos los valores del seno y todos los valores del coseno. Si no quieren descargar la tabla. Teniendo el coseno pueden hallar el seno o teniendo el seno pueden hallar el coseno. ¿Cómo se hace eso? Si yo tengo el coseno puedo hacer la inversa. Si yo hago la inversa del coseno obtengo el ángulo y con ese ángulo puedo sacar el seno. Bueno como vemos acá la carga del motor es de 8 amperes, el cual actúa en una conexión en serie entre la rectancia activa de 22 ohm y la rectancia inductiva de 16 ohm. Bueno espero que esto le pueda servir y nada para poder completar los vídeos que tenemos en el canal y que le pueda ser de ayuda. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.